Guardacostas de los Estados Unidos, la Policía de Control de Drogas, la PCD y el Servicio Nacional de Guardacostas, estos últimos dos cuerpos policiales de Costa Rica, detuvieron una embarcación con droga y aprehendieron a sus ocupantes. La detención de las embarcaciones la efectuaron a 60 millas náuticas de Golfito, en el Pacífico Sur de nuestro país, cuando detuvieron una nave con bandera ecuatoriana tipo nauta. En esta contabilizaron 13 bultos opacas de clorhidrato de cocaína. Y recientemente se da un caso, propiamente cerca de Golfito, donde se logra detener tres personas en una embarcación que portaban 13 bultos con cocaína, una cifra realmente elevada, cientos de kilos de cocaína, que ha contado con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, el patrullaje conjunto que tiene Costa Rica con Estados Unidos, en este famoso bloque sur que ha liderado el ministro de Seguridad Pública y que ha dado resultados satisfactorios en cuanto a la incautación de comisos de drogas. Es un trabajo, una lucha contra el narcotráfico que no cesa, como lo ha ordenado el ministro, no cesa en aras de devolver espacios públicos, garantizar la seguridad y lo más importante, que haya ambientes de convivencia pacífica, libres de drogas y lo más importante, con salud. El conteo aún se está realizando y se está a la espera del total de kilos que transportaban en la lancha, de nombre Valeria y de dos motores. Viajaba un ecuatoriano de apellido Guagua, de 24 años, un colombiano de apellido Darío, de 43 años, y un guatemalteco de apellido Olívar, de 26 años. La lucha contra el narcotráfico que ha venido liderando el ministro de Seguridad Pública, don Gustavo Mata, realmente ha dado resultados satisfactorios. Y es que en el primer mes del año llevamos alrededor de 2.3 toneladas de droga que se le ha decomisado a estas estructuras. Vemos que el año anterior se superó una cifra de 30 toneladas, cifras históricas. Los hombres, la embarcación y la droga fueron trasladados hasta Golfito para que los agentes de la PCD efectuaran las diligencias ante la fiscalía de esa localidad. Gracias.